Está con nosotros esta noche, el primero que hablar Juan Pedro, gracias por estar acá con nosotros. Siempre es un placer conversar con usted, estimado. Han sido tiempos difíciles para ustedes y es parte de lo que queremos conocer, porque de verdad que aquí hay una historia humana, hay una historia que cruza familias, cruza hijos, hay gente que alrededor de uno que tiene que ver muchas veces y sale herido. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿por qué estás acá hoy hablando por primera vez de este tema? Y si esto ha sido recomendado de alguna manera por aquellos que te han hecho la terapia necesaria para poder estar hoy día de pie. Correcto. Bueno, de la misma forma también me gustaría agradecerte el espacio de poder estar aquí. Nosotros fuimos contactados por muchos medios y a todos les dijimos que no. Desde el comienzo de esta situación no hemos hablado en ningún lado. Se nos ha dicho, paren de hablar del tema para que no estén en la palestra. Hemos probado esa fórmula, pero la gente ha seguido hablando de nosotros. Y me parece que llegó un punto en el que nosotros también tenemos derecho a manifestarnos. En la terapia psicológica me enseñaron que el proceso de verbalizar una situación traumática es tremendamente sanador. Y cuando nosotros fuimos atacados en forma tan masiva, me da la sensación de que la sanación tiene que ser igual de masiva. Para que la gente entiende y deje de especular las cosas que nos han gritado en la calle, las cosas que nos han dicho en distintos lugares, las cosas que se han hablado en algunos programas. Me parece que es importante aclarar ciertas dudas. Me parece vital, me voy a tomar un segundo quizás más adelante para pedirlo específicamente, pero me gustaría que el equipo legal responsable de esta causa, tanto el juez, el fiscal, todas las personas involucradas, le presten mucha atención a esta conversación y ojalá puedan considerar estas cosas que nos pasaron al momento de enjuiciarlo. Porque estas personas que fueron capturadas, que son dos, son Julio Valeroso y Jennifer Baquerizo, estas dos personas que fueron detenidas, es decir, no es que habrían hecho, hicieron. Estas dos personas no están en ningún lado. Yo veo los diarios y seguimos saliendo las fotos nosotros, se sigue hablando de nosotros, pero yo quiero que las caras de estas personas sean las populares. Y que tanto como se habló de lo que nos pasó a nosotros durante semanas, se habla ahora de quienes fueron, de lo que hicieron. Ahí están las caras en la tele, se las tapan. No sé si lo que sienten es vergüenza, no tienen ni idea de lo que es sentir vergüenza, no tienen ni idea de lo que es no poder salir a la calle. Entonces si ahora tienen un poquito de vergüenza y se quieren tapar la cara, vamos a encargarnos de que todo el mundo conozca esas caras y ojalá que en la decisión que tome el juez con respecto a este caso, esta entrevista tenga un peso importante. Esa es mi misión. Juan Pedro, ¿te parece que comencemos desde el comienzo? ¿Cómo se inicia esta situación? ¿Cómo te vas enterando tú? Muy bien. Porque yo creo que en esta materia también hay mucho desconocimiento. Sin duda. De que fue lo que realmente sucedió. Sin duda. Consimilamente me ocurre, me ha ocurrido durante el día de hoy, que nos dicen como, oye, así que era de adentro de la empresa que los atacaron. No, no era de adentro de la empresa, pero como decían, mejor ir narrando paso a paso para que se entiende. El día 13 de febrero ingresan por primera vez un ingreso no autorizado a la empresa en la cual yo trabajo. No es mi empresa. También otra cosa que se han dicho mucho en los diarios y en distintos medios, que es mi empresa, no es mi empresa. Yo soy el gerente de marketing de la empresa, pero ingresaron a esta empresa y se adueñaron de los correos, del control de los correos. ¿Ingresaron virtualmente? Virtualmente. Desde mi correo le escriben a mi esposa enviándole una canción que nosotros escuchábamos frecuentemente. El día de San Valentín, el 14 de febrero. Eso es un correo con phishing. Y acá hay algo importante que podemos dejar como enseñanza para las distintas personas, que es, cuando te envían un correo, generalmente con el requerimiento de cambiar una clave porque está vencida o porque la quisieron robar, tú nunca tienes que pinchar el link que te envían. Tú lo que tienes que hacer, si dice tu clave de Google está cambiada, tú entras a Google, www.google, y ahí la cambias. En este caso, mi esposa no lo sabía y además era algo nuevo para nosotros. Es un acto criminal el phishing, no es un invento de nosotros. Entonces esta persona le envía esta canción, ella pincha la canción, ve que no puede entrar y le dice tienes que ingresar tu clave para escucharla. Entonces ella ingresa su clave y de esa forma tiene ingreso a su teléfono. Por lo tanto, no fue nadie de la empresa, no fue nadie que nosotros conociéramos, fue un delincuente profesional ecuatoriano contratado quizás para hacer esto. Esa es la persona que nos atacó. No es que nosotros no borramos el material, no es que para qué, si no quieren hacerlo, tengan más cuidado. Salfa te comentaba acá también que yo no tengo ningún problema con él, pero él decía, yo no iría a un barrio terrible con un reloj caro. No tiene nada que ver eso. Esto es como que alguien entró a tu casa con una cámara, se metió a tu baño, te sacaron una foto y la publicaron. ¿Cabe la posibilidad de que ellos hayan ingresado virtualmente a la empresa y aleatoriamente descubrieron lo tuyo y entraron? Yo creo que eso fue lo que ocurrió. No era el objetivo principal. No era el objetivo principal, de hecho hubieron varias cosas. De hecho, ellos están, los cargos son sabotaje, espionaje informático, usurpación de identidad, usurpación de documentos privados. Y otra pregunta que me gustaría hacer a la justicia es, ¿dónde está aquí lo que vamos a hablar a continuación? Porque eso no está graficado en los cargos. Ok, entonces le mandan esto a tu mujer, ella cae en este phishing, ¿y qué pasa a partir de ese instante? Cuando ella pone la clave, tiene un ingreso al teléfono de ella. Ella tenía continuamente, los teléfonos los iba recambiando por uno más nuevo porque trabajaba con una compañía, y yo continuamente lo que hacía era bloquear, borrar la cuenta de iCloud. Desvinculaba la cuenta de iCloud, la nube. Y borraba la cuenta de todos sus teléfonos. En este momento nosotros estábamos trabajando distanciados, hacía más de 15 días. Entonces yo no tuve acceso cuando le entregaron el teléfono. El teléfono nuevo. Nosotros estábamos distanciados hacía mucho tiempo. Cometí el error cuando pasó todo esto de expresar en una post de Instagram lo que nos estaba pasando y manifesté que el motivo por el cual nosotros nos habíamos mandado este material era por esto y lo otro. Yo no tengo que explicarle nada a nadie. Yo no tendría por qué estar acá dando una explicación. Pero hemos sufrido tanto con los acosos en la calle, los insultos, las burlas en las redes sociales, que me parece muy necesario hacerlo. Esa es un poco la situación. Entran 14 veces a iCloud, copian el teléfono completo de ella. Después el 14 de febrero también ingresan a mi PayPal y roban 338.851 pesos. El 19 de febrero roban 180.000 millas lampadas de otra persona de la empresa y las canjean por dos gift cards de 400.000 y 600.000 pesos. Y el 2 de marzo por primera vez, como varios días después, nos escriben por primera vez en WhatsApp. Vos, si querés, me detenés cuando quieras. Porque Juan Pedro tiene un detalle pormenorizado porque ha hecho él mismo una investigación al respecto. Esa es la tabla que usted puede ver que él tiene su poder, que es algo que él mismo ha ido redactando. Me quiero quedar con esto. A ustedes finalmente los toman. Se apoderan de sus cuentas, de su iCloud, de los mensajes. Y ahí ellos rescatan imágenes. Estas dos personas que están siendo investigadas por la justicia en nuestro país. Acá ocurre otro detalle. Hay mucho que aclarar, pero voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Acá ocurre otro detalle, que es el hecho de que cuando identifican que ocurre esto, inmediatamente pasan muchas cosas en simultáneo. Entonces nosotros no podemos actuar en función de una situación a la que debemos enfrentar. Inmediatamente se nos rodea la casa de prensa, nos empiezan a insultar, nos empiezan a hacer burlas y nosotros tomamos la decisión. Cuando se empieza... Bueno, te voy a contar antes. Cuando nos contactan inicialmente. Si en un momento ustedes quieren profundizar un poco más, yo tengo los mensajes que ellos nos enviaron en el bolsillo y los podemos detener en alguno. Pero permíteme un segundo, para ir reconociendo esta historia. ¿En qué minuto tú te enteras que esto ha pasado y en qué minuto comienza la extorsión y el chantaje? Porque aquí no solamente es que tomaron la imagen y las publicaron. Aquí hubo un chantaje. Continuo y durante mucho tiempo. Y además, esto produjo varios problemas traumáticos que después quedan de por vida. Yo te voy a contar lo que ocurrió. Yo estaba en una empresa que se llama Power Influencer, a quien le mando un abrazo bien grande porque fueron de las pocas empresas junto a Away, Easy Garden y a L'Oreal, mi esposa, que estuvieron ahí para nosotros. Nos llamaron durante este proceso para ver cómo estábamos. Estaba en Power Influencer en una reunión de trabajo y me llega un mensaje mi esposa con la captura de pantalla de lo que le habían escrito. Que eran las imágenes que nos habían sacado y espero tener tu atención. Y ahí comienzan las instrucciones. Entonces dicen, si ustedes no nos pagan 10 mil dólares, mi esposa le pregunta, ¿qué quieren? Dice, si no pagan 10 mil dólares ahora, ahora, en efectivo, nosotros hacemos público esto y prepárense. Y acá hay una parte muy interesante porque el tipo nos empieza a enumerar las cosas que van a pasar y pasan la mayoría. Nos dice, prepárense para Super Lunes porque van a ser protagónicos. Y el tipo lo pone en WhatsApp. Y al otro día, en el Super Lunes de Marzo, todo el mundo hablaba de nosotros, efectivamente, lo que él dijo. Y mucha gente decía que lo hacíamos por eso particularmente. Y él también lo predijo. Dijo, la gente va a suponer que fueron ustedes que echaron a cara en Temegra por eso mismo, etc. Y el otro día,